Presidente, he escuchado durante todo el día algunos congresistas referirse a cualquier tema con tal de no responderle al Perú por haber colaborado, por haber apoyado en llevar al poder al señor Kuczynski, por no querer enfrentar la realidad, una realidad que es dura, una realidad que nos golpea, una realidad triste que nos dice que el Perú hoy en día tiene un presidente involucrado en actos de corrupción, que el Perú tiene un presidente que le miente a su país. Digno alumno resultó el presidente Kuczynski del prófugo Alejandro Toledo, prófugo que dicho sea de paso no quiere traer porque seguramente se siente amenazado, porque como dijo Elian Karp sabe lo que hicieron cuando fue ministro. El presidente Kuczynski dijo en más de una oportunidad, presidente, que jamás había recibido un sol de la corrupción, un sol de la empresa Odebrecht y hoy día nos enteramos, presidente, a través de la Comisión Lava Jato que no solamente recibió un sol, sino que fueron 5 millones de dólares que Odebrecht le pagó a través de dos empresas, una de ellas una empresa individual, unipersonal, donde es propietario Pedro Pablo Kuczynski. Pero lo más grave, presidente, es que estos pagos no han sido el año pasado, no han sido hace tres años cuando él todavía no era presidente o no era funcionario, no. Fueron en la misma etapa, cuando él fue ministro de Economía. Fueron en los mismos años, 2004, 2005, cuando él fue presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Fueron momentos en que se entregó, se adjudicó las concesiones para la interoceánica. Esto es gravísimo, presidente. Otra de las cosas que dijo el presidente Kuczynski es que no iba a recibir a la Comisión Lava Jato. Y ahí yo quiero corregir con respeto a Pedro Laechea. Es falso cuando él dice que todavía no hemos escuchado al presidente Kuczynski dar sus descargos. Por supuesto que ha dado sus descargos. Envió una carta a la Comisión Lava Jato, aclarando y diciendo tajantemente que jamás, jamás había tenido un vínculo, ni profesional, ni comercial, ni de manera directa o indirecta con la empresa Odebrecht. Y le mintió a la Comisión, le mintió al país. Es por eso, presidente, que me imagino yo que el día de hoy muertos de vergüenza a su bancada han salido huyendo porque no tienen el valor de defender lo indefendible. Yo espero, presidente, que el presidente Kuczynski no siga alargando su agonía. Que se dé cuenta que su gobierno se está cayendo a pedazos por culpa y responsabilidad de él. Porque el pueblo peruano ya no cree en su gestión. Ya no le cree, presidente. Yo espero que el presidente Kuczynski todavía tenga algo de dignidad y que tome una decisión de dar un paso al costado por el bien del país, presidente. Porque los peruanos no tenemos la culpa y no tenemos por qué pagar los platos rotos de un presidente que se dejó coinear por la corrupción. Gracias, presidente.